No, no, oye, oye el ritmo No me jodas, no me jodas, cabrón Pendiente aquí, pendiente aquí, pendiente aquí Pendiente a Tony con los del Toys Mala mía Ropa en fila, pero que rompa en fila Cuando cante Daddy Yankee gata con manos arriba Ropa en fila, pero que rompa en fila Miro Juan, mi notas, porque ha llegado la cuina Ropa en fila, pero que rompa en fila Yo ni quiero que se muevan cuando cante Don Chesina Ropa en fila, pero que rompa en fila Me dirí que su generación tiene reputación de kilos Hablo en serio, hablo en tanto pop Si me caes pésimo, te mato lento BH y canales, zombies distritos Apale la boca, que no soy cabido Tengo tu destino, lo tengo en mis manos Hoy el veterano, lo que es soberano A veces zumbano, luego soy marchano Por eso soy el rico misterio Quieren que ataquen, y yo les digo que ya voy Quieren que tiren, y yo les digo que aquí estoy Can you break it, y yo les digo que ya voy Quieren que tiren, y yo les digo que aquí estoy Tony me pidió, llegue en Nueva York, aquí estoy Well can you break it, y yo les digo que pira estoy Quiero ganar, te voy a la cima, ahora que nadie me vise Pide y me dice, se pegue el estilo Con eso fue que yo lo hice Checo con checo, con checo, con checo, con checo es lo vaco Cheque, 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 cheque es lo vaco Saco, lo meto, lo meto, lo saco, lo meto, lo meto, lo saco Cheque, que puede ser esperable Duc ceux y iran, y niner de can Ose un van, terror mij don dy mang mé loro Do come a queste te gravity ¿Coverdes esperable? Duc ceux y iran, el día de can Ose stupid neur Lo saco de copy, little Lo saco de copy, tha Putcho, sepa canna saco de good good Rayroll, sepa canna saco de good good Omar se va a ganar saco mil gurgu, todo se va a ganar saco mil gurgu, todas se va a ganar saco mil gurgu, bien gurgur, gurgur, gurgur. Ropa en fila, porque Ropa en fila. Todo cante Daddy Yankee, gata con manos arriba. Ropa en fila, porque Ropa en fila. Miro Juan, mi notas porque ha llegado la cuina. Ropa en fila, porque Ropa en fila. Teni que no que se muevan cuando cante Don Chesina. Ropa en fila, porque Ropa en fila. Te dirí que tu generación tiene reputación de tiras. Tú no te vayas sin antes pensar y que la queen nunca fracasa cuando ya entra, no man. Sabe mi voz, she's like a bullet from a gun de Puerto Rico. Nueva York llegó la queen de corazón, boy. Solo pide más que la reina te va a dar. No se voy a equivocar con y vamos a batallar, man. Piensa bien lo que digo. Si quieres rebuleo, los latinos están molidos, man. Y esta vez te lo pido. No trates de pararnos, me voy a kill you with the rhythm. So trust them. It's the queen once again. Yes, trust them. Como voy a hacerlas entender mi acuerdo, trust them. Y si tú quieres tratar, no te metas con boricuas porque la puedes pagar, gal. Tú no te vayas sin antes pensar y que la queen nunca fracasa cuando ya entra, no man. Sabe mi voz, she's like a bullet from a gun de Puerto Rico. Nueva York llegó la queen de corazón, gal. La 30 no para, me visto con ropa cara. Mis prendas siempre brillando, velando al puerco dos caras. Que a la larga me lo mama. ¿Cuál es tu viaje mi pana? Tú sabes que yo tengo un AK pa' los hueles daca. Soy Yankee. You know me Tony. Daddy Yankee. Gatillo sin pali. Enciendo el party con el Baccali. Ando con lagos metales pa' ver quién conmigo sale. Soy el rey de las masacres. Ya veo sus funerales. No me llames estatales. Esto se queda en la calle. Guata uva, buchetes y los maleantes. Matador de Puerto Rico, el matador. Matador de Puerto Rico, el matador. Hey, 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 hey. Burrapa, me come non-stop. Me dem con mi papa. Cuidado con mi AK. Guayoy. Burrapa, me come non-stop. Me dem con mi papa. Cuidado con mi AK. Guayoy. Cuando quieras la guerra yo te la brindo enseguida. Ya no te queda esperanza. Ya no te queda más vida. Y mi corillo tripera cuando te vas por el techo. A todo aquel que me come yo no le brindo el respeto. Escupo duro la cara. Le pierdo todo el respeto. Lo asunto duro en el seto. Después de esto lo reto a uno. Uno conmigo. Le pido duro el ombligo. Por ya no ser escogido. Por ya no ser escogido. Conmigo se arrebatan. Mis envidiosos se matan. Yo veo como chopalan y mis exidosos salgan ya sus cabezas. Se rascan de este silo. Me mascan el bicho con todo y bola. Para que ya no me joda. Yo creo vecinos y modas. Mientras que tú me las copias yo las cubierto. Embalas conmigo. Ahora te salas y esto envidia resbala. Ya no seas tus dos caras. Ya no seas tus dos caras. Me se me murderas. Puerto Rican murderas. Puerto Rican murderas. Murderas. Puerto Rican murderas. Yo soy yo. Puerto Rican murderas. Tocca con mi mexican. Como explotar. Com mi lirica. Boom. Tak. Tak. Original straight from motherland. Puerto Rico. Me do na' sleep perico. But smoke marijuana. Marihuana. Fan Europe. Sandra Coulders. Generalquier murderas. Otro mailing murderas. Episode bur Flynn una enf編a. Were scariest. N Bakr la rica. esperar, rica? 'dir� haastreun. erd medios de 끝. Gracias.